muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy te voy a estar contando todo lo que nos han expresado mediante un preguntas y respuestas referente a la expans si esta flamante nave de mix que hace poco ha salido en venta conceptual no te pierdas el vídeo porque hay cosas que son muy pero muy interesantes y como siempre obviamente te invito a que lo veamos juntos que te parece vamos dale bueno empezando con este cuba de preguntas y respuestas de las fans esta fabulosa nave de la constructora mix de la cual te he hablado en algunos vídeos anteriores te cuento que empiezan hablándonos sobre sus ventajas con esta nave no vas a tener que ir hasta la refinería ahorrándote así largos viajes hasta dichas estaciones de forma permanente otra gran ventaja será que el proceso de refinado en la nave llevará menos tiempo que en la estación porque a diferencia de esta última vas a tener vos el control de todo el proceso además de esto si otros jugadores están utilizando la refinería de la expans esto no implicará que un proceso determinado que estés llevando a cabo vaya más lento por dicha utilización desde si quieren que los jugadores formen flotas integradas por naves mineras refinerías naves destinadas al salvage como también de transporte y todo siendo protegido por naves de combate bueno este último párrafo les aseguro que da para un vídeo entero de debate pero eso será en otra oportunidad ya que seguimos con el cua de esta fabulosa expans lo que se busca con esta nave y su refinería interna es que el proceso de refinado sea rápido y dependa de la habilidad del jugador teniendo este que conocer cada material debilidades o virtudes del mismo para de esta manera bueno acelerar el proceso de refinado de esta forma será todo más rápido que en una refinería tradicional porque además la cantidad de material a refinar será menor a la que se hacen refinerías grandes como la de las estaciones nos dicen que cuando se recoja quantanium por ejemplo o sea un material volátil me estoy refiriendo la expans no podrá detener el tiempo de volatilidad del mismo hasta que éste comience a ser refinado por lo que si este material alcanza un nivel alto de volatilidad causará un daño importante en la nave como sucede actualmente aunque aún está sujeto a cambios el proceso de refinado sería de la siguiente manera tomamos los de carga o los bolsones de la refinería con el rayo tractor los conectamos con la toma trasera de la nave donde ahí analizaríamos los diversos materiales que se encuentren en estos bolsones con lo cual en función de ello se va a decidir qué proceso utilizar se puede optar por un método básico predefinido o por otro manual donde se va a interactuar con acciones como cuánto triturar el material la disolución del mismo u otros aspectos podremos optar por el método más sencillo o el que más esfuerzo requiera lo que imagino acá bueno lógicamente daría diferentes dividendos en tanto que el sencillo sería menos eficiente con menor ganancia el otro bueno sería todo lo contrario ahora bien en caso que la expand se encuentre refinando un material no podrías guardarla y que éste siga refinando el proceso inmediatamente se detendría a diferencia de las estaciones en las cuales bueno vas dejas tu nave entregas el material te desconectas y el proceso sigue bueno acá no será así podrías desconectarte pero no guardar la nave la expans podrá refinar todo tipo de material nos dicen ya sean minerales gases y metales hay una idea de que refine gases para convertirlos en combustible podrá interactuar con otras naves como la argomole la prospector o la vulture pero no así con el rock o al menos aún no está decidido al igual que con la minería a pie porque éstos bueno producen otros materiales como son las gemas que requieren de otros procesos de refinado que no tendría la expansión todo el proceso de refinado va a requerir de energía catalizadores y otros reactivos la idea en sí es que la misma refinería sea capaz de fabricar estos catalizadores y reactivos si se tienen los materiales adecuados para ello habrá que tener mucho cuidado con el consumo de energía en la nave ya que este tipo de procesos o sea el refinamiento requiere el uso de ella por ende esto podría afectar el balance energético de la nave cuando se quieran llevar a cabo procesos de alta eficiencia que requieran un uso energético alto la idea de que esta nave tenga un solo escudo nos dicen es para permitir que bueno tenga un blindaje completo cuando se realicen los procesos de refinería aunque parezca débil este blindaje estará por encima de la media en cuanto a naves de su tamaño nos referimos por lo que no haría falta un segundo escudo los pod o bolsones que tiene la expansión también los tienen naves como la prospector y la mole estos se van expandiendo a medida que se llenan y una vez llenos pueden soltarse una vez libres pueden ser recogidos por otras naves entre ellas la expansión para así transferir este contenido y refinarlo aunque también podría recoger dicho bolsón una freelancer por ejemplo y llevarlo directamente hasta la refinería más cercana en el caso que tomemos el bolsón de una prospector luego de conectarlo a la toma trasera de la nave podríamos enviar dicho contenido a los bolsones que contiene la expans 8 en total o directamente al reactor estos bolsones nos dicen que serán reutilizables cuando envíes el material directo al reactor para ser refinado una vez terminado el proceso puedes devolver ese material al bolsón que tenés conectado en la parte trasera de la nave pero ojo previo a esto habrá que lavar el interior de este bolsón para que no se mezcle el material refinado con impurezas que hayan quedado en dicho bolsón esta toma trasera de la expansión donde conectamos estos bolsones será algo débil y no soportará un bolsón conectado durante un salto o un viaje a alta velocidad los bolsones de la expans como te dije antes vas a poder soltarlos para que sean recogidos por otras naves la capacidad que tiene la expans es de 64 escu teniendo así 8 escu por cada bolsón pero además encima de estos tiene otros 8 sin utilizar o sea comprimidos que al soltar el que tiene abajo este ocupará su lugar pudiendo así refinar 128 escu sin tener que moverse del lugar desde si están planeando armar un sistema de compra venta para que los jugadores puedan vender su material sin refinar desde una prospector o mole al dueño de un expans pudiendo añadirse a todo esto encima una tarifa de refinado este párrafo es interesante porque puede crear un bucle de juego del cual hablamos en vídeos anteriores por último nos dicen que los bolsones podrán colocarse tanto en gravedad cero como en planetas donde la gravedad sea un factor importante a tener en cuenta para el jugador bueno para muchos hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado servido y sobre todo informado ya saben que de ser así si pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal también pueden compartirlo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal así que suscríbete también te invito a que me sigas en twitch donde bueno hacemos los diferentes directos de diferentes juegos no solamente de star citizen y sin más nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud y ya saben ciudadanos ciudadanas se salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós